Bondarain la recupera para Cerrito, el pase en balo, le va a quedar a Rodríguez, marca Vicholdo, toca Rodríguez, Catarossi, sin falta Ceballos, juega Velázquez, Christian Cruz, Vicholdo, vuelve Vicholdo, lo toca Rodríguez de arriba, Catarossi, arriba para Aira, Rodríguez y Peña de este lado, controla Rodríguez, pasa Peña, llega Peña, primer palo va Ceballos, Rodríguez, para Aira arriba. El cambio de Fernández, vuelve Cruz, la baja Peña, Rodríguez, Rodríguez, diagonal de Ceballos, allá la meten para Pereira, 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 sale el Bama, allí está Arimendi, la filtró para Rodríguez, va contra Velázquez, va ganando Velázquez, ahora Cruz. Tuvo un llamado y un interés de un equipo de primera división de Chile y pidió seguir las conversaciones una vez culmine este campeonato. Pica Cejas, Pica Cejas, además ahora están de desventaja con el resultado, entonces en algún momento va a tener que cambiar el plan de juego. La vuelve a perder el Pelortiz ahora, allí va saliendo el Mama, Arimendi, Piña, y allá corre Catarossi, y adentro llega Ceballos, va Catarossi, la marca de Velázquez, en la sombra Catarossi, centro el segundo palo, y va Cejas, al rebote, Teuter, adentro Pereira, insiste Pereira, tuvo que volver, Cartagena, Cejas, va Cejas, fuerte el centro. Pero igualmente a la carga insiste Catarossi, que bien se quedó con la pelota de Largo Cruz, Catarossi, y el apoyo es con Arimendi. Avanza el Mama, la diagonal de Teuten, sacaba de cabeza allí en la saga Mondarain. Cejas, observa Cejas. Lopita Cuña, se va Rodríguez, viene Cejas, el centro de Cejas que va Arimendi, entró, segundo palo, en la línea, en la línea. Peña, gol, go, Cartagena, Lucas Rodríguez, Cartagena, jugando Peña allí para Arimendi, ahí viene Peña, ahí viene Peña, va a picar señores Lucas Rodríguez, también Ceballos. Allí está Lucas, lo bajaron a Peña, sigue Rodríguez, pero vuelve a empezar City Torque, ya se reincorpora Peña a Cartagena. Arimendi, Pereira, allí jugó para Rodríguez, Arimendi, Arimendi, otra vez Rodríguez, jugaba Pereira, Rodríguez, Pereira, que acompaña adentro Lucas Rodríguez, Guzmán, Rodríguez, Peña, Cartagena, otra vez con Peña, cambió para Teuten. Allí controla Teuten, Cartagena, van 22 minutos, ¿no?, del segundo tiempo, es la primera vez que City Torque parece estar haciendo algo de lo que hizo en el primer tiempo. Claro, reacomodarse de vuelta en el partido, lo sorprendió un poquito quizás la predisposición de Cerrito a jugar más adelante, a presionar mucho más arriba en la salida, y eso lo complicó un poquito, por lo menos en un tramo de este segundo tiempo. Por dos justi, rellenaba Federico Rodríguez muy solo, Peña, Catarossi, offside parece, pero allá va Rodríguez a buscar, Lucas Rodríguez, Guzmán, Klingender, la puntea Klingender, mete Guzmán, mete Guzmán, mete Guzmán, corre Guzmán, offside creo, offside creo, va Rodríguez, va Rodríguez, va Rodríguez, creo que era offside, creo que era offside, insiste Rodríguez, Pereira, Guerrero, ¡guerrero! El partido que dirigió Julio Moso, que había asumido justamente frente a Torque. Se viene Lucas, ahí va Rodríguez, se la presta Peña, viene el centro, rastrero, no llegó nadie, pero Guerrero posteó, jugando con Allende, se viene Matías Cabrera, de Cabrera para Lucas Rodríguez, arranca el floridense, sigue Lucas, Rodríguez al arco, con el impacto mediático que tuvo esa infracción, puedan ser más encuentros. Impecable Pipa, habrá que ver qué pasa con esa carta, con ese pedido Villa Española. Arriba, Gastón Burusiaga, salida rápida, para Lucas Rodríguez, Temporiza Rodríguez, Cabrera, Peña, de Agustín Peña, con Lucas Rodríguez, otra vez con Peña, pase de Zurda, buscando Allende, suelta Lucas Rodríguez por derecha, Rodríguez. Lucas para Allende, otra vez para Rodríguez, se va a meter en el área, Peña, jugada preparada, viene el centro, segundo palo, saca Alvin, quedó ahí nomás, Álvarez, gol, no se pudo quedar con la pelota, y está viniendo para Lucas Rodríguez, cabeza levantada de Lucas Rodríguez, se la devuelve Allende, otra vez para Lucas Rodríguez, pasó Rodríguez, Allende, Guerrero está sobre el área, chica, prefieren jugar atrás para Peña, la pausa de Peña, otra vez para Allende, entretiene la pelota al 22, Peña, Lucas Rodríguez, se había metido en el área y salió a buscarla. Álvaro Brun, controla Sebastián Guerrero, abriendo la derecha para Lucas Rodríguez. Rodríguez en acción, Rodríguez con el pase, le termina quedando ahora Allende, se cae Allende, le queda Allende de nuevo. Rodríguez, de Rodríguez para Allende, Brun, Álvarez, Álvarez al medio para Allende, atentí con esto, desesperado la pibe Rodríguez, prefieren jugar para Matías Cabrera, de Cabrera, para Rodríguez de zurda, buscó la... ¡Lucas, anda al pie, loco! Puente, termina siendo de Aris Mendy, solo le grita a Guerrero, para Sebastián Guerrero, lo persigue Lindy Ríos, sigue Guerrero, Rodríguez otra vez para Guerrero, le salió algo sucio el pase, termina siendo Robert Flores, pase... Puente atrás, para Robert Flores, pelota contra el suelo, pasó Flores, Rodríguez, no pudo con Peña, Rodríguez, le pega en el brazo a Oliveira, mirá, se viene Flores, viene el centro, media altura, saca Aris Mendy, atrás Brun, ataca ahora la pelota Teutén, viene el centro, media altura, buscando a Guerrero. Como lo hemos visto a lo largo de la temporada, en ese último lugar. Llega Allende, Allende habilitado, Allende escapa del arquero, Allende al medio, Guerrero, le queda a Rodríguez, ¡oh! ¡Hablale! Se viene Lucas Rodríguez al medio para Guerrero, ahí está Sebastián Guerrero. Kilómetros recorridos en Uruguay, es sin duda la moto de los uruguayos. Vamos a elegir el tercer gol de Torque, de estos cuatro que lleva hasta ahora. Va dominando Lucas Rodríguez, saliendo por derecha, Montevideo City Torque, a ver si aprovecha este ataque. Cejas la pide, también Guerrero, viene para Cejas, entra en el área, Cejas rebota, tapó Silva, tapó Silva de nuevo. No, iba buscando Pereira, pero no pudo quedarse con el rebote. La pierde en la salida Torque, Tancredi, el rebote. Nunca le encontró la vuelta al partido Villa Española, ¿eh? Hace rato está sufriendo el encuentro. Cejas pasó de Santucho, sigue Cejas, mucha potencia de Cejas para Rodríguez. Ahí está Lucas Rodríguez. Absolutamente nada de lo que pasa en materia futbolística y deportiva aquí en la República Oriental del Uruguay. La pelota le va quedando a Pedro Silva. Ahí va el argentino, saca el disparo por abajo. Con piziquilo. El pelotazo a Rodríguez primero, Pepe Álvarez. Otra vez Lucas Rodríguez con el centro, también rebotando y es córner. Tiró de esquina. Va a buscar el pase, va a buscar la conexión. Y en esa conexión lo va encontrando a Lucas Rodríguez. Así gira el número 21, buscando el toque corto. Darigo Pereira es el que la tiene. Tocando a la derecha con piziquilo. El envío largo para Lucas Rodríguez. Parta jornada del torneo, clausura. Lucas Rodríguez envía bien la cancha. Van entregando para piziquilo. Va picando Guerrero, centro que viene. Álvarez que corta. Ya toca atrás para Darigo Pereira. El pase a la derecha para piziquilo. Ahí va piziquilo con el centro. Largo, segundo. ¡Palo! Exacto. Palón que va a buscar Guerrero. Lucas Rodríguez. Va encarando, entregando hacia la derecha con Guerrero. Borún que va tocando con Darío Pereira. Lucas Rodríguez que limpia la cancha. Entregando hacia la izquierda con Allende. Va picando Teutem. Va para Teutem. No mira Teutem. Centro, sí. Centro de Teutem. El envío que sacan de cabeza. Después de la bandera. De la bandera. Marca Teutem. Le queda Darío. Ahí va tocando. Devolviendo para Teutem. Se rima el número 27. Toque para Lucas Rodríguez. Valaria. Justo al córner, eh. Hacen sus pasos entre líneas. ¡Está buena, Marcelo! Fernández con Teutem. Así va Teutem con Álvarez. El toque corto del 16 para Darío Pereira. El cambio a largo. La serie derecha para Franco Piziquilo. Centro, no. Prefiere el pase. A Sanlúcar Rodríguez. ¡Pega el arco! ¡Gol! Este es Perón. Antes era Álvarez. Va para Lucas Rodríguez. Escala Rodríguez. Centro que también va rebotando. Pedro Silva. Alberti que va enganchando. Notable salida, eh. Notable enganche del 16. Ahí va Guerrero. La bandera atrás. Corre Lucas Rodríguez. Se la roba Lucas Rodríguez. Va picando Guerrero. La tiene Lucas Rodríguez. Y la terminaron punteando atrás. Y luego la va dominando. Para este tramo del primer tiempo donde lo había emparejado Boston River. La tiene Lucas Rodríguez. En cara Rodríguez. Valaria. El toque que viene para Guerrero. La golea. ¡Al arco! ¡Fuera! El toque de Guzmán Rodríguez. Se duerme la pierde con Darío Pereira. El toque de Allende ahora para Lucas Rodríguez. Va picando Guerrero. La tiene Lucas Rodríguez. Pica Guerrero. Ahí va la pelota para el número 9. Salió Huaycón. El chileno que toca a la derecha con Lucas Rodríguez. Está esperando solo por la derecha Pisciquilo. Allí va para Franco. Viene Pisciquilo. Lucas Rodríguez. Allí va el hombre que abrió el camino de la victoria para el equipo del Santa Lucense. Allende. Lucas Rodríguez. Otra vez corre Allende a la última línea. La pelota rebota en el camino. Y se la va llevando entonces Milesi. Va encarando Milesi. Milesi entre Lucas Rodríguez y Guerrero. Viene Guerrero. Ahí va el Seba. Y le pega al arco. Liverpool. En el cuarto lugar. El último para meterse en Libertadores. Buena pelota que viene ahora para que siga de Lucas Rodríguez. La devolución con Pisciquilo. Saca al centro. Termina dando un buen corner. Tiene con Plaza Colonia. Lucas Rodríguez. Va encarando Rodríguez. Rodríguez con Allende. Pisciquilo que saca al centro. Balón afuera. Y balón afuera. Cabrera. Guerrero. Pero lo que la coloca hacia Lucas Rodríguez. Abolcándose de la punta al medio. Número 21. Prefiere el pase atrás para Renzo Oreguela. El 9. El goleador Sebastián Guerrero. Y el 16. José Álvarez propiciando los ingresos. Tanto del número 15. Axel Pérez. Seis participaciones. Un gol. En lo que va del campeonato. Y del hombre de Castillos. El 13. Joaquín Ceballos. Matías Cabrera. El envío. Hacia Ceballos. Primero corre Lucas Rodríguez. Insiste Lucas Rodríguez. Va quebrando notable. Escapa de la marca. Fernández. Viene Matías Cabrera. Ahí va Cabrera con la pelota. Hacia Ceballos. Lo tiene Ceballos. Define... ¿Qué es lo que va del campeonato? 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 Gracias por ver el video.